Sí, realmente llegamos a una etapa que no la teníamos prevista y por eso te sorprende y a veces no caes realmente a dónde estás parado. Pero bueno, pensando todo, pensándolo en frío, realmente es un premio a tantos sacrificios que uno hizo durante todo el año. Tuvimos mucho traspié, tuvimos varios problemas y nos fuimos superando poco a poco. Y gracias a Dios, bueno, se vio reflejado todo el sacrificio, tanto nuestro como de los chicos, la predisposición que tuvieron los técnicos, los jugadores en sus prácticas, en su entrenamiento. No faltó nunca ninguno, lloviendo, lo que es frío, realmente se sacrificaron mucho a los chicos y le pusieron unas pilas bárbaras. Y ese es el premio a todo esto, a todo este sacrificio. Gracias a Dios este premio. Y Hernán Martínez realmente lo que hizo con el grupo de pibes de esto es un trabajo espectacular. Yo creo que otra persona con su personalidad, que es media protestora, una personalidad media fuerte, al principio algunos chicos se sentían incómodos y se sentían molestos por su forma de ser. Y bueno, poco a poco se fueron adaptando y realmente Hernán en gran parte es el hacedor de este triunfo, de este campeonato. Hernán es un tipo muy optimista en esas cosas y él se hizo ir por más, por más, por más. Más allá de que nosotros estábamos muy satisfechos por donde estábamos, donde habíamos llegado, siempre al ver que teníamos posibilidades, teníamos herramientas y teníamos material para ir por más, fuimos encarándolo a la situación y realmente fuimos por más y gracias a Dios dio su resultado, como te digo. En cuanto a los futbolísticos, mira, yo creo que marcó mucho la juventud de los chicos, el entusiasmo que le pusieron las ganas, la sed de triunfo, ¿me entiendes? Porque hay que tener sed de campeonato. Ellos no lo hubiesen tenido, yo creo que no hubiésemos llegado. Y aparte, te vuelvo a recalcar, recalco mucho la actuación y el incentivo que le puso Hernán a todas estas cosas. Sí, nosotros tenemos equipos muy jóvenes, tanto reserva como primera, que varían todos. Todos los chicos que han jugado en reserva, en primera, han rendido exactamente lo que les pidió Hernán, ¿me entiendes? Y es un equipo, es un grupo de chicos, son 40, 45 chicos muy jóvenes, que esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre los otros clubes de allá, que son clubes que tienen muchos años trayectoria, tienen jugadores de mucha experiencia, jugadores que ya este año ya tienen que abandonar la carrera porque ya están de vuelta. Y bueno, esa es la ventaja que nosotros llevamos sobre ellos. Y te vuelvo a repetir, las pilas que le pusieron, la predisposición que se puso, el entusiasmo que se puso, eso es lo que llevó a todo esto. Se está viendo más o menos todo, se está analizando todo. Los chicos están todos preparados. Están sanos, no tenemos lesionados, no tenemos bajoneados, al contrario, lo tenemos con una fuerza animica espectacular. Porque nosotros nos venimos jugando prácticamente casi todas finales. Tendré tiroles al caerse, al bajarse del campeonato. Yo creo que empezó con un poquito más relajado, me parece a mí. No sé, son ideas de mi hermano, a lo mejor tendrá otra idea, pero ellos ya empezaron a jugar un poco más relajados. Entonces nosotros venimos jugando finales y finales y finales, porque para nosotros todos los partidos fueron finales. Vamos a ver qué pasa, nosotros lo vamos a enfrentar con la seriedad y la responsabilidad que lo vinieron a hacer con los partidos. Teóricamente, teóricamente, creo que va a ser en el bolsa, creo. Todavía no está definido, se va a definir el miércoles. Porque hay varios clubes que han presentado emociones, que han presentado notas para ver a dónde. Yo creo que no sé cómo se va a definir el miércoles en la liga. Te vuelvo a repetir, yo no sé cómo lo definen, porque yo soy nuevo en esto. Y tengo que ver ahora cuando vamos el miércoles. Sí, es uno solo, uno solo. Aparte, bueno, te voy a tirar un medio tipo primicia o así, porque creo que en los medios no sé si ha salido, pero estamos pensando muy seriamente ya en participar también en el provincial. Todo resultado positivo es conveniente, tanto en lo anímico como en la fase deportiva. Preparados los chicos están para enfrentar el provincial. No sé, realmente no sabemos, nosotros, te vuelvo a repetir, no sabemos el nivel futbolístico. Sé que es superior a lo que nosotros estamos jugando, pero no sabemos cuán superior es. Pero creo, creo que por lo menos como experiencia, como hicimos en la liga de Colón. Nosotros no estábamos preparados para jugar en la liga de Colón, pero nos fuimos adaptando poco a poco, poco a poco, y fuimos llegando y fuimos creciendo, creciendo partido tras partido fuimos creciendo en la liga de Colón. Entonces, el provincial yo creo que más allá de la parte directiva, yo creo que los chicos se lo merecen jugarlo, ¿me entiendes? Por todo lo que han hecho. Jugamos el provincial y tenemos que seguir participando en la liga de Colón. Ya veremos cómo hacemos eso. Como el provincial se juega con primera división, nada más. Bueno, ya vemos cómo lo vamos a manejar. Ahora este año suben categorías, suben chicos, cambian las categorías. Así que chicos que jugaban en la cuarta, que vendría a ser quinta, jugaban en la cuarta, van a subir a la reserva. Y bueno, los chicos que no participarían en la provincia, jugarían en la primera división. Esto es un proyecto, es un plano que me estoy haciendo yo. Eso lo tenemos que analizar con el hermano. Yo creo, yo soy de Salcipuede, ¿no? No soy de Río Ceballos, yo soy de Salcipuede, pero realmente yo creo que la gente de Río Ceballos, que nos ha apoyado, la gente que ha confiado en nosotros, porque hay muy mucha gente que confía en nosotros y nos apoyó desde un primer momento y nos sigue apoyando, bueno, aún ahora, aún más. Entonces yo creo que toda esa gente merece de parte nuestra algo un poquito más importante. Y tanto esa gente como los chicos, los chicos que están jugando con nosotros, merecen que nosotros como dirigentes tratemos de brindarles un poco más. Y como dirigentes también a Río Ceballos, que nos apoyan muy mucho, tanto la municipalidad como la gente misma, creo que ellos merecen que nosotros los representemos a nivel provincial. Van a ser muy bienvenidos de parte nuestra y siempre vamos a estar agradecidos. Todos los medios nos han acompañado porque es bueno que difundan, que nosotros lo que estamos haciendo hemos tenido una conducta, tanto jugadores en cancha, dirigentes e hinchadas, incluso hemos tenido una conducta impecable en todo el lugar donde hemos ido a visitar, hemos ido a jugar visitantes. Yo creo que Río Ceballos ha quedado bien parado en ese aspecto, tanto en la fase deportiva con la fase, en la fase cultural, ¿no es cierto? Hemos demostrado que Río Ceballos está a la altura, la gente de Río Ceballos está a la altura de competir en cualquier lado, tanto como espectador como deportivamente. Mira, yo por ahora he una idea que, o sea, te vuelvo a repetir, yo no lo he hablado ni siquiera con Hernán, no lo he hablado con Marcelo Murúa, que está la parte mía, que me apoyan todos, no lo he hablado con nadie, pero sí en mi mente está el proyecto de hablar con el Rodo a ver si quiere entrenar, porque no son un sumario, un montón de herencia de él, para nosotros sería muy importante. Pero está en, vuelvo a repetir, está en mi mente, ni siquiera en la mente de ellos, de los chicos de Río, yo tengo muy buena onda con ellos, con el Diego, incluso vamos a hacer un proyecto junto el año que viene con la escuelita, con los chiquitos, vamos a hacer un proyecto junto para que podamos trabajar juntos y te digo, no está en mente de ellos, o sea, yo ni se lo propuse al Rodo, pero a mí me gustaría y me encantaría que sería, para nosotros sería muy importante sumarlo. Este logro que nosotros tenemos, al ser el primer club que llega a la Liga Colón en esta forma y que llega, logra un campeonato así en la Liga Colón, yo creo que es un logro no solo de Río Ceballos, sino tenemos muchos chicos de Monquillo jugando con nosotros, así que esto es un logro de la Sierra Chica también, se lo merece toda la gente, porque realmente hemos sido apoyados, hemos sido apoyados por mucha gente que nosotros, yo más siendo de la Gésel, si puede, no pensaba nunca que nos iban a apoyar. El domingo que viene, si Dios quiere, tenemos que definir con la reserva y la categoría 99, viene a ser la sexta, la sexta que le llaman, y bueno, en una de esas ganando las categorías estas, yo creo que ya somos cambios.